Lulululululukits, lululululululukits Aventuras musicales, ven conmigo Canta junto a mi el Lulukits Bebe tiburon cu-cú, bebe tiburon Bebe tiburon mami tiburon chuchu chuchu papi tiburon chuchu chuchu Abuelo tiburón Nada rápido Nada rápido Nada rápido Nada rápido Por fin a casa Por fin a casa Por fin a casa Por fin a casa Bebé tiburón Mami tiburón Papi tiburón Abuela tiburón Chuchu chuchu abuelo tiburón Felices tiburones Chuchu felices tiburones Chuchu felices tiburones Chuchu familia tiburón Muy felices